está saliendo más para allá que para acá ya lo estamos levantando ahí viene como saca línea eso es lo bueno del carrete eléctrico que no le quita nunca la presión y poco a poco lo va levantando ahí viene como me gusta esto está más chiquita lo que sea vamos a ver qué cosa es ay mi madre un pacote ay mi madre un pacote bueno chiquito no está loco el gas este que hacía falta miren esto caballero qué cosa más linda miren para acá caballero otra buena buena pieza buen buen parco ya vamos por cuatro chernas dos parcos y un mago un mago